¡Suscríbete! Advertencia, se acercan más enemigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Advertencia, se acercan más enemigos. ¡Suscríbete! 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 Buen comienzo, agente. Me habría encantado cubrir tu espalda allí, pero creo que hacemos un buen equipo aún así. Cuando vuelvas a la base, hablaremos con Candle y veremos qué puede hacer por nosotros. ¡Suscríbete! 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 Lo hacemos lo mejor que podemos, doctora Candle, si tiene alguna sugerencia... Que sí, lo del hambre y el pan duro y esa mierda. Toca pensar en qué se puede hacer, pero con tan poca información es imposible. Podemos empezar por aquí. El CER asegura que el doctor Gordon Amherst tiene algo que ver con el brote. ¡Mierda! ¡Qué cabrón! Asistí a una conferencia suya en Colombia, vaya espectáculo montó. Si tiene algo que ver, quiero hablar con él. Cualquier cosa suya, cuadernos, portátiles, amigos cercanos, me vendrá bien. Ah, y lo de las muestras vivas y los anticuerpos. No te vas a aburrir. Y tú estarás... Arreglando esto. Salvando vidas. Y ahora, si me disculpáis...